¡Familia! Aquí se encasen de Caps, comentando vamos a darle caña a ese Raúl González Blanco Vamos a tope con este Real Madrid al cual le han robado jugadores Pero que no por ello, va a dar poca guerra esta temporada en la que buscamos En lograr pues clasificar a Europa, sería crucial Ahora jugamos contra ese Valladolid barra PSG Que madre mía, vaya final de la temporada pasada en segunda Veremos a ver ahora en primera que tal va la cosa, ¿no? De cara al partido nos ponen la tercera equipación, que creo que está bien Ahí vamos al estadio José de Zorrilla El equipo está descansado, no hay nada que decir Salvo y reventaron, que bueno, está un poquito cansado, buen día Y te digo que, pues que voy a poner al zurdo Cardoso, al de la 5 de skill Que ya debutó en el anterior episodio junto con Silva al final del último partido del episodio, ¿no? Vamos a ver qué tal lo hace aquí Vamos a por el Pusela Vale, Cardoso, no me la falles ahí Cuidado, cuidado con el Pusela que ya sabemos de lo que es capaz ¡Sale el portero! ¡Uf! Balón arriba A ver si la puedo cambiar de lado con Requilón ¡Qué buena esa, eh! Esto para Cardoso y abrimos ahí a Traff Vamos con Cardoso El de las skills, ¿eh? Se le va un poquito el control a Cardoso Bueno, este Cardoso la va a reventar, ¿eh? Dios, qué crack que es, ¿eh? Vamos RT por dentro Busca a la Mayoral ¡Toma! ¡Ahí está! Todo nace de la banda derecha de la nueva estrella blanca Y el gol de Mayoral Que, ojo, ¿eh? Toma el testigo de Morata Y la verdad que de momento está funcionando, ¿eh? Que no es ni la mitad de lo que nos encontramos en el final de la temporada pasada, ¿eh? Menos mal Porque vaya dopada extraña que llevaban ¡Qué buena recuperación de RT! Se lía la defensa y RT que puede sentenciar el partido Va con todo el delantero ¡Y gol! ¡Ahí está! No falla el 7 Y pone el segundo ¡Vamos! Bien, bien, Lucas Tremendo Ahí está el base por dentro Fíltrala ¡Qué buena! Va RT ¡RDT! 0-3 y pa' tu casa Esto ya es lo que tenía que haber pasado en el final de la temporada pasada Que estaba mañadísima Y por cojones nos metieron una curra Para que no pasáramos nosotros ganando la liga, ¿eh? Ahí está, joder Menos mal, ¿eh? Simerman que se va por ahí al Cádiz Y llega oferta por Mayoral Nada, como Mayoral encima se vaya Pues verás tú la gracia, ¿eh? Número largo, 1 al 5 El 5, tío Hay que mirar a ver si Mayoral está contento ahora Que ahora empieza a ser titular Pero es el primer partido que juega titular realmente Igual no está contento, ¿eh? ¡Ostras, tío! Mayoral se pira, tío ¿Qué dice Ulisse? Yo estoy flipando, ¿eh, tío? O sea, ¿qué delantera se nos queda, tío? ¿Qué delantera se nos queda, loco? No tiene sentido esto, ¿eh? Vamos a ver qué pasa finalmente Oferta de decisión por Silva Bueno, jugadores que se van con la selección Vamos a ver Silva, qué ocurre con él Número largo De 1 al 5 El 3 No habría problema Vamos a gestionar lo del tema de Silva Le doy a delegar Censión por dos años Y viene la roba por Pacheco Nada, verás tú que también Pacheco nos lo roban, ¿eh? Número largo, 1 al 5 El 1 Pacheco no quiere irse Grande Pacheco Porque, madre mía, qué liada, ¿eh? Nada, se va a ir Mayoral, tío Y mira que estaba funcionando, tío Llega el tío Y se pira ahora Cuando le vamos a dar la titularidad, macho Bueno, de momento sigue en el equipo No ha tomado una decisión Vamos a ver qué tal contra los Asuna Ojalá no se vaya Pero tiene toda la pinta, ¿eh? Partido contra el Osasuna La plantilla está descansada Con un Mayoral que parece que se va a acabar pirando Eh, como digo Encuentro en casa Vamos a por ello Probablemente a lo mejor lo que haga Es poner otro medio centro ofensivo Y ya está Y bajaron los delanteros Porque se va a quedar R.T. arriba Porque no hay más opciones, ¿no? Lucas por dentro Dale Mayoral R.T Oh, y casi Se lo está moviendo muy bien, ¿eh? Qué balón aquí, qué tío Uff Qué pasa ahí, ¿eh? Bien, Reguilón Buenísima Llorente Tal la que puede ser La jugada de gol, ¿eh? Ahí está Grande Llorente Ahora la entrega Va R.T Va R.T Y gol ¡Vamos! Minuto 69 Ha costado lo más grande, ¿eh? Meterle gol a la dos a Asuna Pero llega nuestro killer Parece que el único delantero Que se va a quedar en el equipo, ¿eh? Abrimos ahí a la banda Ah, entrega malísima De Mariano Pero espérate Que Ramay lo ha liado De una manera increíble R.T Arriba Eso es, Cardoso Te metes Cardoso En corto Nah, no es de Cardoso Es fútbol de salón, ¿eh? Vaya remate al travesaño De R.T Luego ¡Por Dios! Que estaba más que pasado Lo ha añadido Vamos ahí Victoria sufriendo Increíble Pero victoria, tío Es lo importante Mira, se veía por ahí Un tifo de Luizio Creo que era Buen resultado Buen partido, tío Pese a que ha estado igualadísimo Y buena victoria, señores Eso es Ahí se juega, ¿eh? Vale, a ver Os comento Estoy pensando, chicos Claramente Viendo un poquito el feedback En cuanto al apoyo Deslizando a esta serie Y también a la serie Que le dais a la de Hugo Del modo jugador Yo me lo paso bien con Hugo Pero no me da la vida Hacer más contenido De la del Real Madrid Y seguir con Hugo a la par Entonces estoy pensando Seriamente Si parar la de Hugo Una vez más Y darle más contenido diario A la serie del Madrid No sé cómo lo veréis En vez de hacer 50 minutitos Cuando tengo 50 con la del Madrid Hacer hora y media Con la del Madrid, ¿no? Y tener mucho más contenido De Madrid No sé qué tal Pero creo que voy a hacer Voy a hacer por ahí Una encuesta, ¿vale? Para que votéis vosotros ¿Vale? Lo que queráis Al final Pues si no vais a apoyar mucho Una serie Pues prefiero darle contenido A una que sí que estáis apoyando ¿No? Vamos a seguir hasta que Más o menos hagamos eso 45 minutitos de Madrid Y en función de lo que la gente vote Pues hacemos una cosa u otra ¿Vale? Yo ya he votado A ver qué votáis vosotros Yo voy leyendo luego A mí me está gustando la de Hugo A mí también la adoro Pero es lo que te digo Si la gente prefiere hacer solo Si prefiere ver más el Real Madrid Y al final le dan Cuatro veces más de apoyo A la Real Madrid Pues esto es como todo, tío O sea No me vale para que le guste Solo unos pocos Me interesa que le guste a todo el mundo Si no, pues es lo que tiene ¿No? Es como que no es No está tan bien, digamos Aceptado en el canal como tal ¿No? Si te fijas Realmente los últimos episodios Creo que tienen cuatro veces más De repercusión Las del Real Madrid Con las de Hugo Y es que hay mucha diferencia Pero casi siempre ocurre lo mismo Con los modos jugadores No sé si es porque a la gente En definitiva no les mola mucho No sé, tío Pero en cualquier caso Bueno Vosotros mandáis Lo que queráis Pues hacemos ¿Vale? Tres meses de lesión para Mayoral Oh my god, tío Lo de Mayoral Y bueno, parece que se va Dos años cedido Silva Me alegro por él, tío Me alegro por él, la verdad Y vamos a ver qué ocurre con Mayoral Si se va a ir lesionado O no se va a ir el finalmente ¿No? Posible cambio de posición Para Cuevas Pues venga, le damos cambio Se queda con la misma media Y este subo un puntito El delantero, ¿no? Pues ahí estaría, ¿no? El delantero de 51 de media Que bueno, cuando suba un poquito más Igual hasta le subimos, ¿eh? Porque con las canciones Está viendo la delantera Telita, ¿no? Silva cedido Y oferta por el Por Lucas Basket del United, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con él Número largo De uno al cinco Sale el dos, señores Pues nada, nada Lucas no se va ni de coña, ¿eh? Le doy aquí a rechazar Y se queda con... En nuestro equipo, ¿no? Nueve horas finales Vamos a ver finalmente Qué ocurre con Mayoral Que tenía medio pie ya En el Latium ese Pero igual Latium dice que no Teniendo en cuenta Que se ha lesionado tres meses, ¿eh? Y Mason Mount Se va del Chelsea Al Nápoles Por 92 millones Qué fichaje más rando, macho Seis horas Oferta de cesión por Cardoso Del Portland Team Bars Vamos a ver, Cardoso Qué querría hacer Número largo De uno al cinco Sale el cuatro No tendría problema en irse Pues vamos a delegar Y ponemos cesión por dos años A ver qué ocurre, ¿no? Porque de momento Ha rechazado a muchos equipos Cardoso Hay muchos equipos que le quieren Pero por ahora Él no se ve motivado Para irse a ninguno, parece, ¿no? Cuatro horas Parece que al final Lo de Mayoral se rompe, ¿o qué? Acuerdo de cesión para que se vaya Sería dos años Pues aceptada queda, tío Tiene pinta de que se va a ir Y creo que al final Se han roto las negociaciones Con Mayoral o algo, ¿o qué? Sí, se han roto Se han roto, ¿no? Ha rechazado Mayoral ha rechazado el Nation Ya que no ha podido alcanzar Ningún acuerdo de condiciones Bueno, igualmente está transferible Pero parece que de momento Se quedan al equipo, ¿no? Aunque he lesionado tres meses Ya sabéis, ¿no? Eso va a generar Que cambiemos Que cambiemos Lo que viene siendo La formación probablemente Ofrezo las paso por Hermoso El United Que pesa al United ¿Qué pasa? ¿Que nos va a robar Todos los jugadores? ¿O qué? Número largo del 5 El 1 Hermoso no quiere irse Me alegro Pues vamos a rechazar Ahí está Y como digo Voy a cambiar la formación, chicos Voy a poner Voy a poner Mayoral Le voy a bajar aquí Le voy a poner aquí Como MC MCO Y a RT Le pongo como delantero ¿Vale? En instrucciones Voy a poner a este hombre Que se quede arriba Que entra al remate Y este hombre Voy a poner también Que se desmarque Y que se quede arriba ¿Vale? Y en cuanto a cambio Mayoral se va a ir fuera Voy a colocar por ahí De MCO A Oscar Que creo que tenía potencial Si no recuerdo mal Corregidme si me equivoco Y de suplentes por aquí Voy a convocar por aquí A Lazo Cardoso parece que se va a ir cedido Tiene toda la pinta Zidane fuera Y me llevo por aquí A Callejón Que es último año Y en principio Creo que lo dejaría tal que así Bueno Me faltaría a lo mejor Un centrocampista o algo ¿No? Bueno igual me quedo con Serisep Por Callejón Que Callejón está hecho polvo ya ¿No? Y luego este hombre Pues igual lo cambiaríamos A lo mejor por Por Alonso Puede que le cambie a lo mejor Y lo dejo así el equipo ¿No? Vale voy a dejarlo así Porque como digo Cardoso parece que se pira Finalmente cedido ¿No? Vamos a ver que ocurre Ahí están las bajas Del Real Madrid Y por aquí Ofreza paso por Buendía Del Atlético Eh Atlético Madrid ¿Eh? Madre mía tío Pero que robar ¿Eh? Número largo 1 al 5 El 1 Buendía también rechaza Me alegro tío Bueno nada Rechazamos por aquí No se va A ningún sitio Se queda con nosotros Dos horas chicos ¿Habrá rechazado finalmente Cardoso? Puede que haya rechazado eh Vamos a mirar a ver que pasa Cardoso cedido Mira pues justo se va Francisco Cardoso Firma dos años cedido por ahí ¿No? Bueno Se queda la plantilla justa Pero creo que tenemos igualmente Un buen plantel ¿No? Y Mayoral pues de momento sigue Pero ya sabéis que tiene Pi y medio fuera ¿No? Ahí veis un poquito Como va la progresión De la gente de la cantera Periodo terminado de traspasos Llega una oferta del Ajax Por RT Tío No me jodáis eh Que no sabéis dejar sin delanteros Cabrones Número largo del 5 El 1 Grande RT Que se queda tío Madre mía eh Que sufrir tío Que sufrir con este mercado tío Pero menos mal Que al final rechaza al Ajax Y parece que nuestro delantero Killer se queda con nosotros ¿No? Ahí iremos a jugar contra el Cádiz Y por aquí tenemos desarrollo De Mario Hermoso Que voy a ver por aquí Que pasa con él Ahí está Su 85 Una auténtica bestia De locos Y Oscar pues se va a hinchar ahora tío Con eso de los cambios Que hemos llevado a cabo Pues parece que se va a hinchar ¿No? También tendría la oportunidad De poner por ahí a lazo Pero creo que está bien así ¿No? Dejamos el equipo de locos Y bueno me gusta como queda Finalmente tío Ya sabéis que López Ha pedido salir del equipo Callejón se retira Mayoral también ha pedido salir Así que a priori Nos quedaríamos en principio Con 3 porteros por aquí ¿No? Bueno no Chust Ahí está Zidane, Altuve, Chust Y Marvin Que también estamos vendiendo ¿No? Es como que nos quedaríamos ahí Con Chust y los 2 porteros ¿No? Una plantilla ultra escueta Para lo grande que era Al principio de la serie ¿Eh? Pero bueno Es lo que hay También es cierto que tenemos Mucha gente cedida ¿No? Miguel Fran García Está cedido también Silva Blanco Nakay Cardoso O sea tenemos creo que 5 jugadores cedidos Que no está nada mal Cuando vayan volviendo también Pues nos ayudarán ¿No? Encuentro contra el Cádiz En nuevo Mirandilla Y han actualizado también el campo Ya no es el Carranza Que pena Digo lo que estaba de chulo El lío del Carranza Partido fuera de casa Como digo vamos a darle caña Y a ver que tal Oscar titular Familia A por ello ¿Eh? Ahí está Alex Un ex del Real Madrid Pero que bueno Que de momento pues no No hace falta traerle Habría igual que en verdad Buscar un centrocampista No tenemos ningún centrocampista Bueno hay un chaval en la cantera Pero Pero en el centro del campo Problemas Y ojito a Traz Que no la saca Y Pacheco salva Balón al palo Y cuidado señores Que casi nos mete el Cádiz Está cerca tío Está cerca el gol del Real Madrid Pero cuidado Esta gente con los contragolpes Bueno ahora la lían Pardísima y recupera Brutal Madrid Grande Buendía Buscando a RET Se mete el 7 Y gol de RET Ahí está el crack Va para Pichichi Y más ahora Que no está Morata al lado Para quitarle goles ¿Eh? Y todavía puede romper el potencial Realmente Los delanteros suelen romperlo fácilmente Si meten mucho gol Vamos a ir a Y Llorente es una barbaridad Tío de verdad Llorente es buenísimo tío Ey tío Y esa falta Esa era falta Llorente Hombre Llorente es un espectáculo De jugador Además me encantan los jugadores Que llevan las medias Bajitas tío Me representan Me vuelven loco tío A lo A lo Francesco Totti tío Cuidado esa por dentro Bueno Uy que golazo Bueno pues el Cádiz De modo Jesucristo Empata en el 36 Pues ya os digo Igual hay que fichar A algún MC Que no sea demasiado bueno Pero por traerle Y hacer un poquito más equipo Que buen tiro de básquet Aguanta Luquita Y en cortito Vamos moviendo chicos Poquito a poco Vamos ahí por dentro Que viene RET Como la gana Que bestia ese RET Balón en corto Que jugar Así juega el Madrid Golardo increíble Y el argentino Buendía Que finaliza Y pone el 1-2 Cuidado tíos Como la están moviendo Venga 13 para el final chicos Se puede hombre Fuera de juego eh Fuera de juego eh Menos mal eh Vamos ahí Buena apertura Bien Reguilón Por dentro RET El rebote Uy Está acabado ya Final del partido Victoria Pero lástima Porque justo en el añadido Le han metido una pata Buendía Y probablemente Salga tocado eh Ya ves tú mayoral Tres meses Veremos a ver ahora Buendía Porque tiene toda la pinta De que se ha lesionado Macho Vale ya mirad lo que os comentaba Lo del tema de transformar Voy a echar un repaso rápido Sobre los jugadores A ver si encontramos por ahí algo Eh Vamos a ponerlo por valor de mercado Y buscaría un centro campista Y un delantero Por aquí no va a haber nadie Vale Esta gente ya los he traído O sea que vamos a la A la segunda pestaña digamos A ver si por ahí habría Habría algo Eh Melero por ejemplo Melero me parece Muy buen jugador La verdad Me parece interesante Melero Eh De momento lo voy a dejar por ahí Como opción Y bueno Está por aquí Gesee ¿no? Que yo creo que es el delantero Digamos Que sale por ahí Rubén Sobrino también sale por ahí Juanjo Narváez No sé Esta gente tiene muy mala pinta La verdad ¿no? Dani Gómez también Es otra opción Que me la habéis comentado Vale yo creo que con esto Ya vamos en barco ¿no? Y a mirar si por aquí Habría algún Algún mediocampista Que no llegara a meter Lucas Torró Creo que no No lo llega a meter Alex Fernández tampoco Y ya de aquí seguramente Todos los que salieran Por aquí arriba Así que los añadí ¿no? Vale pues esos que han sonado Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Vamos a añadirlos a la preselección Vamos a pedirles ojeos Y vamos a ver que tal son Y pues nos llevaremos Al mejor de cada puesto ¿vale? Eh Melero Vamos a buscarle Melero Gonzalo Mereno Ahí está Venga le mando por ahí un ojeo Le acaba el contrato justo O sea que podría venir libre La temporada que viene Dani Dani Gómez creo que es ¿no? Dani Gómez 24 años Oye pues es un jovencito el chaval Tiene buena pinta Dani ¿eh? Juanjo Narváez Juanjo Juanjo Nieto me sale ¿No sale Narváez o qué tío? Narváez Juan José Narváez Este es Este es Pedimos por ahí un informe también Rubén Sobrino Vale ahí está Rubén También delantero 30 años Ya más Más experimentado Torró Vale Lucas Torró Recuperador 28 añitos Y Alex Fernández Justo contra quien hemos jugado ahora Del Cádiz ¿no? El hermano de El hermano de De Nacho Fernández Podría venir su hermano Ya con eso es suficiente yo creo Aquí en centro de traspaso Pues ahí les veis Voy a quitar a los que ya no No me interesan Y ajustándolos Pues ahí tenéis un poquito lo que hay ¿no? Tenemos centrocampistas Y tenemos la parte delanteros Pero bueno lo dicho Fernández Melero y Torró La parte del centro del campo Narváez Y Sobrino a la delantera A ver de esos 6 Que dos nos llevamos ¿De acuerdo? Eso por ahí Luego también había que ir al tema de los contratos Por ahí creo que había algunos que Que no pudimos renovar Y vamos a ver si se puede renovar ahora Ya ¿no? Pasado el tiempo ¿no? Así que voy a Voy a ir a los números A ver qué pasa ¿no? Vamos a darle en primer lugar A ver si puedo negociar Vale sí Pues venga voy a los números Número largo De 1 al 5 El 1 no quiere Joder con Nachito hijo Joder con Nachito macho Pues nada Nachito De momento Se jode Rotación pedía Nacho Y es titular macho Este se retira Alonso Vamos a ver qué pasa con Alonso Número largo De 1 al 5 El 4 No habría problema con Alonso Pues venga Vamos a sentarnos con el experimentado Jugador defensivo del Madrid Y a ver si podemos dejarle aquí ¿no? Ocasional Rotación Venga va te lo acepto Vamos con los años Vamos a ver cuántos años nos dejaría Alonso Número largo De 1 al 5 De máximo Un añito ¿no? Bueno yo creo que es casi lo que nos iba a permitir probablemente ¿no? Cláusula de 32.5 Te la acepto Ojalá nos paran 32.000 Aunque bueno no da igual la pasta en verdad ¿eh? Pero bueno Vale 20.000 creo que está bien ¿no? 20.000 y primas Pues ya está Aceptadísimo Marcos Alonso Y ya que nos quedaría aparte de esta gente Lo he dicho Nacho ha dicho que no Callejón se retira Mariano Mariano ya con 29 años ¿eh? Mariano ¿eh? He hecho polvo pero bueno ahí está el tío ¿eh? Vale pues sale el tren No habría problema Se podría negociar Vamos a ver lo de los años Número largo Del 1 al 5 le damos 2 años de máximo Ok Vale pues ocasional Muy bien Le pongo los 2 años de máximo A ver que me dice Le parece bien Ignoramos cláusula Y ahí está el sueldo Aceptadillo ¿no? Vale y ya creo que quedaría 1 como mucho ¿no? Esta ha pedido salir del equipo Así que no se le puede renovar Y Vidal Sería la única Y última opción ¿no? Número largo Del 1 al 5 El 3 No habría problema Vamos con los años Número largo Del 1 al 5 El 3 también 3 años de máximo Pero vamos No le voy a dar 3 años Le doy como mucho 2 Y va que se mata ¿eh? Y probablemente no quiera Ni 2 años ¿eh? Pero vamos a ver que pasa 2 años No quiere ¿no? Vale pues un año Este probablemente la temporada que viene Pida retirarse yo creo ¿eh? 8 con 8 millones de cláusula Ok Ahí está el sueldo Vale pues ya está esa parte Que teníamos pendiente de hacer Ya está hecha Así que pues nada A centrarse ya en jugar Y a ver como digo Que tal los informes Cuando vayan llegando De los jugadores Que hemos pedido por ahí Los ojeos ¿no? Estamos líderes en la liga Y jugamos contra el Levante Que va sexto Partido en casa Todo aquí parece Salvo Vázquez Que está un poquito cansado Ya poner por ahí Ahí pondría un diestro Y me he quedado sin diestros Chicos Podría poner en todo caso Al Azo Pero nada Teniendo en cuenta Que no tengo diestros Vamos así familia A darle caña al Levante A ver que tal ¿no? Venga abrimos Por dentro Aquí viene RET Buen movimiento Sigue RET 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 Al palo Madre mía RET Está hecha una bestia ¿eh? Qué barbaridad lo de RET Qué buena recuperación Ahí de Lucas Buen paso a RET Pega la RET ¡Se vino! Gol del Madrid Ahí está RET Que sigue infalible De cara al gol Venga Sagrada Hombre Que siga ahí animando Por campaña Un muy buen jugador también Mira Melero Ahí está El que puede que traigamos al Madrid De buen pase de Melero Vale Parejo En corto Abrimos Por dentro Lucas Qué bueno el pase Dale RET Abrimos ahí la banda Veo desmarque en la banda contraria Buena entrada ahí de buen día Se le va un poco el control Aguanta Parejo Dale Lucas Saca ese balón El Levante tío Qué pena ¿eh? Bueno final del partido chavales Victoria del Madrid 1-0 Muy justito Pero ganamos Como veis Estamos ganando Haciendo buenos partidos Pero ganando por la mínima Porque la verdad que Puff Lo pone difícil la CPU Pero ahí está Nuestro RET Que nos salva siempre Parejo parece jodido Parejo parece jodido Lesión de 5 días Menos mal tío No ha sido grave Pues esa que nos quitamos de en medio Porque hubiera sido jodido Bueno me encuentro mejor Parejo quiere jugar Y bueno por aquí está Saúl Que se encuentra bien también Y plan de desarrollo de Llorente Que parece que ha subido de nivel O sea de media o algo En cualquier caso Voy a mirar a ver Esa encuesta de Instagram Que os dije que Que iba a hacer Y que iba a dar de tiempo Más o menos hasta donde Debería de haber acabado El episodio de hoy Y en función de lo que habéis votado Pues decidimos una cosa u otra La gente prefiere Solo Real Madrid Pero de hora y media Por episodio Chicos Pues ya estaría No le voy a dar muchas más vueltas Chicos Ahí está la encuesta Es complicado enseñarosla Porque tengo que poner el dedo Y me voy a A dislocar el brazo Si giro ¿no? Pues a tope Real Madrid Familia se vino Un aplauso por ahí Un corredazo Estuvo igual ahí a la cosa Aunque luego realmente En estadísticas de YouTube Ya os digo que claramente La que apoyáis es esta ¿no? Partido contra la Real Sociedad Señores Vamos a ver como va ese encuentro Una Real que va a novena Y a priori tenemos La plantilla descansada ¿no? Pues venga A darle caña Y a esperar esos ojeos Que ahí mismo llegan Sobre los jugadores Que ya sabéis que estamos ojeando ¿no? Real Arena Vamos al lío Vamos al Schraff Y... Vale que buena A ver RT En corto ¡Toma! Llega en segunda línea Oscar Y abre el marcador Abre la data de los goles En el 23 Eso es Vale RT Buena apertura Llega Lucas Que la está rompiendo toda ¿eh? Vamos Lucas por dentro RT ¡Uy! El segundo apuntito ¿Cómo está el 10 del Madrid? Aguanta RT En cortito Vale buen día Fíltrala Que buena tío Acheraba hasta el fondo Ahí está Ahí está Y Oscar se va a hinchar Llegando en segunda línea Doblete del 23 del Madrid Ahí estaría Dale Oscar Dale A ver que inventa Buah Me descontrola Ahí totalmente A la barrera Y casi mete Silva Presiona ahí Ojo Neva Madre mía Neva Está jugando muy bien El final 0-2 Pero pidiendo la hora Estamos cerca De recibir el primero De bien Pacheco No da ni un pase bien Es increíble este hombre Hombre menos mal Sericef Está costado ¿eh crack? Sericef ¡Toma! Pues hablando y rajando De Sericef Le cae un balón ahí Suelto Y pone el 0-3 Grande mi hombre Sericef Siempre confié Final 0-3 Que curriña la Real La verdad que Muy fuerte este Madrid Que pelea con todo Por ganar la Liga La vuelta La vuelta como la Juventus Cuando descendió ahí De manera Por movidas administrativas Y llegó y nada más llegar Creo que ganó La Scudetto también Si no recuerdo mal ¿no? Por aquí Llorente Que sube de media Madre mía Llorente Y hablando de Llorente Jugamos contra su En esta partida Ex-equipo El Atlético de Madrid ¿eh? Vamos a ver qué tal El Atlético que va Cuarto de la tabla Está a 8 de nosotros Informo por ahí De Dani también Que va llegando ya Vamos a esperar A que estén todos los informes Y ya gestionamos ahí Un poco el mercado Y de cara al partido Tengo a Tomás y Buendía Un poquito cansados Pero van a jugar ¿eh? No cambio nada Ahí está la plantilla Está Atlético Madrid Con Richarlison en punta Carrasco de MC Lloyd de extremo izquierdo De Paul de lateral izquierdo Madre mía Y nuestro Linkar Que nos lo robaron ¿eh? Bueno pues nada A por ello chavales Con todo Muchas perdidas no ¿eh? Llorente por favor ¿eh? Que no, no Que se te ve el plumero Llorente Se te ve el plumero Llorente Se te ve el plumero Sigankov Que nos mete el 0-1 Venga tapar Tapar ahí con todo Uf Qué balón ahí Qué balón chaval Madre mía Como está jugando el Atleti ¿no? Toca la La curra Toca la curra ¿eh? 12 minutos 0-2 del Atlético de Madrid De Richarlison ¿eh? Oh my god ¿eh? Por dentro ahí A Oscar Buena apertura Llega Lucas Uy Otro lesionado Nah es increíble ¿eh? Tío Qué guarrada lo del Cholo ¿eh? ¿Vale? Qué buena parejo Ay Parejo el problema que tiene claramente Es el ritmo ¿tío? Que ahí arriba Aunque robe Como no la suelte rápido Complicado de mirar Richarlison ¿tío? Bueno pues ya está ¿eh? Bueno ya está ¿eh? No se puede No se puede 0-3 macho Toca Buendía Y vamos con Parejo Eso es Vale abrimos a Buendía No es fuera de juego ¿eh? Dale Buendía La tienes Vamos Buendía ¡Vamos! ¡Vamos! Venga hombre va Se puede remontar Joder confío Grande el argentino Probablemente lo que hagas Poner a Chrave en la banda izquierda Para que le pegue con pierna derecha Y meta Meta Seguramente Alex Vidal Porque Luka está ya pidiendo la hora Que pase entre líneas de red Tema bueno tío Vamos a Chrave La tienes ¡Chrave! ¡Vamos a ver! Golardo de Chrave Como sube el carlero Y te meta ahí con el bat en la cara Qué balón ahí por dentro No Bueno ¡Un pacheco de mi vida! ¡Qué paradón tío! ¡Qué balón tío! El Richarlison está tirando Unos desmarques arriba Que no tienen sentido Bien Alex Vidal Cuidado el rechace El Odi Bueno tío Qué pena rebotada Loco 2-4 Qué partido este ¡Uf! Qué balón por dentro Cuña Vamos Pacheco Vale Alex Buenísima Cuidado aquí Vale 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 Bien tapado ahí Eso es No sale muy bien la cosa Y cuidado porque Viene cuña Que viene motivadísimo Tío el cuña este Bien hermoso Sácatela ¡Uf! Bien Pacheco tío Enorme Joder Lesionan también a Chrave Tres lesionados en el partido No te puedo creer de verdad Por dentro Vamos Oscar Ya tienes a Kimi Aguanta En corto a Oscar ¡Uf! Qué paradón Bellano Black tío Final del partido tío Qué partido Atleti Nos ha lesionado a tres Veremos a ver las lesiones Cuánto es la gravedad De las mismas Pero tiene pinta De que lo vamos a pasar Muy mal Joder tío Qué partido Pero bueno es lo que hay Es un derbi Y pasan cositas así Es lo que tiene ¿No? Jugar lesionado Cuatro Un mes RET tío Y seis días Lucas Vázquez Y parece que a Kimi No se lesiona Menos mal Bueno a ver Pues una pena por lo de RET Se le va a echar mucho de menos Pero bueno Por lo menos no ha sido Yo que sé No ha sido una lesión Tampoco súper súper De loco ¿No? Aquí llegan los informes restantes Ya podemos ver un poco Información sobre los fichajes Que iremos haciendo ahora RET pues tiene que entrar Mariano titular Madre mía Qué locura tío Y me llevar por aquí Pues yo que sé A Callejón mismo Es que es tipo Poner a Callejón arriba En vez de Mariano Pero Mariano Bastante más rápido Tiene mejor tiro Confiamos en Mariano Macho Confiamos en Mariano Pero madre mía Es una locura esto Y Buendía arriba No tiene mala la química Pues sabes que te digo A la mierda tío Voy a hacer esto Voy a dejar a Callejón De suplente Y Mariano Es que paso de Mariano Dejo a Buendía arriba Delantero centro Buendía cuando tiene de pierna mala Cuatro Pues me sirve Me sirve tío Aunque le baje a menos uno Yo creo que algo puede hacer Mientras está RT lesionado Y hablando del tema de RT y tal Qué tal son estos jugadores A ver qué tal A ver vamos a ver un poquito También el ritmo y demás A ver cómo va eso Este tiene 66 64 Este es muy lento Torró Este no está mal Sobrino Narváez tampoco me disgusta Uy Gómez Me gusta bastante Yo creo que Gómez De chavales Porque es el más jovencito de todos Qué os parece Gómez Tío Dani Gómez Dira por él Está en el Kledmon FUT 63 Yo creo que Gómez tendría cositas 3 y 3 Sobrino es pierna mala 4 Y tiene Tiene algo por ahí No regate rápido Pero bueno eso nos da un poco igual Alto ofensivo Pero es más rápido Ya sabéis que la velocidad Es un punto a tener en cuenta Y en tiro Qué tal es este hombre tío 73 de tiro Están igual en tiro No lo pasa que Este tiene 3 De una Dani Gómez Yo creo que sí Dani Gómez Y el centrompista ¿Cuál tío? Están todos un poquito ahí verdecillos ¿No? Quizá Fernández tío Y lo volvemos a traer ahí Junto al hermano ¿No? Quizá ¿No? Yo creo que sí tío Alex Fernández Que se vuelva a juntar ahí Con el hermano ¿No? Vamos a empezar con Alex A ver qué tal tío Número largo Del 1 al 5 le damos Pues no quiere Alex Fernández Bueno No quiere el equipo En caso de traerle Tendríamos que abonar la cláusula Que tiene cláusula 12 con 6 millones El problema está En que En que Hay que darle el triple ¿Vale? Las reglas son claras ¿Vale? Lo voy a enseñar por aquí ¿Dónde está esto? Siempre que queramos renovar No Por aquí abajo está supongo ¿No? Cuando vayamos a fichar ¿Vale? Si sale el 5 El equipo se negará a vendérnoslo Por el momento Y o pagamos la cláusula O no será posible Las cláusulas son 12 millones Así que lo que vamos a hacer Es pagarle el triple Son 12 con 6 Pues multiplico 12 con 6 Por 3 Y sería justamente Mínimo 38 millones ¿Vale? 37 con 8 Pues vamos a A comprarlo por 37 con 8 Eh... Negociamos Les doy 38 millones Y ya estaría ¿Vale? Ya veis la dificultad de la serie ¿Eh? 38 millones para traer A Alex Fernández Chaval De loco ¿Eh? Así que nada Negociamos acuerdo Y Alex pasaría a juntarse De nuevo con el hermano Oye es bonito ¿No? Que se junten los hermanos Fernández ¿No? De vuelta ¿No? Le damos ocasional Le va a venir muy bien al CAI Ese dinero ¿No? Aunque ya sabéis que en el modo carrera No lo aprovechan Es una pena Es algo que también molaría mucho ¿No? Vamos a darle Bueno vamos a ver los años de contrato Para Alex A ver cuánto Cuánto querría Número largo De 1 al 5 El 3 señores Bueno pues le damos 3 años A ver que le parece Le parece bien Perfecto Cláusula ignoramos Quiere 15 con 7 Se lo doy Y a ver el tema del sueldo Vamos a darle 30 mil ¿Vale? Que yo creo que está bien ¿No? Le parece justo Pues ya está Alex firmará con nosotros Y vendrán invierno Y el otro sería Dani Gómez ¿Vale? Para ti si se dificulta Para el resto de equipos Están felices Ya lo creo Pero yo creo que queda muy guay así ¿Eh? Bueno vamos a ver con Dani Que ocurriría Hay que rehacer El 1 No quiere Dani tío Pues tengo que entrar Y cancelar ¿Vale? Así que nada Entramos Le pongo Cantidad 1 euro Y ya está Vale cancelen Y fuera ¿Vale? Y lo intentaremos pues más adelante ¿Vale? Lo del delantero aún va a tener que esperar Pero bueno Hay tiempo Estamos a 30 de septiembre todavía ¿Vale? Partido contra el Celta señores Yo creo que vamos a ponernos la primera equipación ¿No? Yo creo que sí ¿No? Se diferencia sin problema en verdad Bueno a ver es un poco Ah voy a poner la alternativa ¿No? Nada en verdad me dejo a la de visitante Sí creo que es la mejor Y de cara al partido tenemos gente cansada ¿No? Está buen día cansado Reguilón también va a jugar por ahí Marcos Alonso Y en la delantera Venga va Va a jugar Mariano y descansa Buen día ¿Vale? Pues así si queda el equipo señores Todo ok Todo correcto Vamos Vamos al estadio del Celta A mañar el partido Digo a ganar el partido A helazo Aguanta Mariano Qué buena Vale por dentro Oscar Busca la Luquita Oh Y se le va alto Va a ser un buen fichaje Ya ves tú Nos vamos a gastar Pues alrededor de los 70 millones En los dos fichajes 70 millones para esos dos cracks Que de cracks tienen poco Que espabile un poquito Cuidado ahí Bueno verás tú Que al final Iago Acaba encontrando el gol Y vaya pase de Pacheco tío No se ha entendido ahí con Lazo Creo que era Está muy fuerte el Celta Fuera de coñas Ese viene O al palo Vale filtra ahí Mariano Qué bien Mariano Menos mal que haces algo bien Loco Vamos Lazo Uy qué paradón ahí a bocajarro Del portero Y la salva No es ni saque de esquina chaval Venga va va Cerramos Uff 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 Pacheco Ay qué bien ahí Ucutlu Menos mal que la falla en el pase Uff Falla patada por detrás tío Que expulsen ya a ese hombre por Dios Tarjeta roja Me alegro Voy a presionarles un poquito tío Como equipo Bien Llorente eso es Vamos que sale muy bien la presión Qué buena Dale Oscar Vamos Oscar Vamos Oscar Ahí está Teníamos uno menos desde Más o menos el final de la primera parte Y menos mal lo que ha costado Meterle su gol Vamos Marcos Alonso por dentro Qué buena Pola atrás Mariano Ahora pilla Marcos Pégala Marcos Arriba Vamos ahí Qué sufrir de verdad Menos mal que le echaron roja al Celta Y creo que si no esto se empata Algo me dirán Está robando Lo siento Y tú callao Y uff Qué sufrir tío Está el Betis segundo Está el Betis segundo Informe mensual del filial Y jugadores con Provisión Internacional ¿Qué tal el filial chavales? Este está en la mierda El delantero este Pero es que tío Tiene potencial de hasta 84 a lo mejor En cierta medida Teniendo en cuenta lo que hay Bernardo Cruz Tampoco te digo yo que no ¿Sabes? Algo es algo Es un paquetazo increíble Pero de momento se va a quedar ahí ¿Vale? De momento se queda chicos Y algo iba a mirar Algo iba a mirar Pero no me acuerdo Que en lo que era En cualquier caso Avanzamos Guau Qué paronazo Seguimos líderes ahí A 4 del segundo Como digo el Real Betis Bueno por ahí hablan de lo de parejo Jugar recuperado Vuelve RET Qué bueno que volviste RET que dice Vale pues Buen día por Lazo Lazo por Callejón Y RET que está de vuelta Aunque está con tirita Le pongo titular ¿Vale? Menos mal tío Que se ha echado de menos muchísimo ¿Qué tal va el Pichichi? Por cierto hablando de eso Pues RET está a 2 de Guedes Que va Pichichi Con 8 goles en Valencia Que está de momento Pues a 5 de nosotros En la liga ¿No? Iba a mirar algo Que creo que es lo que era Era el tema de negociar El fichaje de Gómez ¿No? Vamos a intentarlo otra vez Familia A ver si suerte Número largo Del 1 al 5 le damos Y esta vez Habría que pagar la cláusula Madre de Dios En el caso de no haber cláusula La regla quinta tío Pues bueno Como no hay cláusula No podemos pagarle ¿Vale? O sea Nos jodemos y ya está Así que habrá que intentarlo Más adelante Entonces voy a entrar otra vez Al final lo de Dani Gómez Se enquista macho Vamos a ponerle un euro Y ya está Lo intentaremos más adelante macho Yo creo que la regla esa de la cláusula Igual la varío ¿Vale? Y a lo mejor pongo otra cosa Bueno pues a ver si en el siguiente episodio Se puede traer Dani Gómez Porque por aquí señores Vamos a ir parando En el día de hoy Pues oye Jugando muy muy bien Fíjate la de dinero que hay ¿No? Que nosotros pese a pagar Tres veces el valor que tienen Es una locura la de pasta que hay Pero bueno Tranquilidad Que ya habrá fichajes Con más adelante Que valgan pasta Y de la buena ¿No? Estos fichajes Pues oye Como te digo Pagar 30 kilos por Alex Fernández Pues tú me dirás Lo dicho Like, comentarios Y nos vemos en la próxima chavales ¡Chao!